El Nefalén consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi al Nefalén con otros ojos. Es un héroe capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Un bárbaro que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, ¿será capaz de resistirse? ¿O nos condenará a todos? Gracias. 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 Gracias.